Estuviste oyendo mi oración Y sé que viendo mi rostro estar Escribiste mis canciones Poniendo sueños e ilusiones La puerta del cielo Se abrió en tu casa mi Dios Se abrieron mis ojos Al despertar con tu palpitar Yo pude ver sus brazos de amor Extendidos hacia mi es tu gracia De favor, conmigo estás hasta el final Sé que tengo mucho que aprender Tantas cosas que has hecho Yo te puedo ver Y por todo el camino Que he recorrido y contigo he vencido La puerta del cielo Se abrió en tu casa mi Dios Se abrieron mis ojos Al despertar con tu palpitar Yo pude ver sus brazos de amor Yo pude ver sus brazos de amor Salida y contigo he vencido Salida y contigo he vencido Yo pude ver sus brazos de amor Y yo pude ver sus brazos de amor Al despertar con tu palpitar Yo pude ver sus brazos de amor Y yo pude ver su brazos de amor Y yo pude ver sus brazos de amor Y yo pude ver sus brazos de amor Y yo pude ver sus brazos de amor Conmigo estás hasta el final La puerta del cielo salió Quiero que el mundo entero sepa que Dios La puerta del cielo salió La puerta del cielo salió